A ver, la cocina hoy día empezó a sacar un aroma distinto luego que el Consejo de Monumentos Nacionales decidiera definitivamente que había que sacar la estatua vaquedana. Nos veíamos recién en imágenes de lo que está ocurriendo, ahí las vemos de nuevo. Ya comienza todo el operativo procedimiento para llevarse a los presidentes a la gente en Piñera. Ha dicho que se la van a llevar, la van a restaurar y él se compromete a volverla a dejar en su lugar. ¿Cómo ven ustedes este proceso, Laura? Ahora, ¿cómo sienten que ha sido este episodio de la estatua vaquedana, lo que implica, lo simbólico, lo que representa para un sector y para otro? Yo creo que no es primera vez que sucede. En Concepción, ustedes no sé si recuerdan, había una estatua de Lautaro y otra de Pedro Valdivia en Concepción y se sacó justamente la de Pedro Valdivia. Hay un intento de reescribir la historia que ha estado construida, como sabemos, por los poderosos, por los que quieren contarla. Y me parece a mí que la decisión de sacarlo es una decisión que se podría haber evitado. Y vamos a ver qué es lo que pasa después, por qué lo vamos a reemplazar. Pero más que la estatua, que yo entiendo que es el tema que nos convoca la cocina, no voy a cambiar de tema. A mí lo que me sorprendió en su momento fue la ida sacada de madre o salida de madre, en cierta forma, del comandante jefe del ejército con su carta. No es primera vez la historia que hacen este tipo de deliberaciones. Y es eso lo que vamos a tener que seguramente regular en una próxima constitución. Este nivel de obediencia, disciplina, jerarquización, profesionalización, que son adjetivos que a veces se olvidan un poco en el cumplimiento de estos roles, particularmente del ejército chileno. A mí la verdad que la estatua es una decisión de respetando la historia del país, las distintas interpretaciones de la historia. Yo igualmente creo que no es primera vez que se da y que lo habíamos observado en otros lugares o regiones del país. Pablo, en este caso, en este plato que termina con la salida de la estatua de Baquedano, ¿hay chefs que ganan? ¿Hay personeros del mundo político que podrían sacar cuentas alegres respecto a esto? Yo creo que es la gente la que gana. Yo estoy en desacuerdo con que las interpretaciones de la historia den para tanto como para tolerar lo que hemos tolerado. En relación a esta estatua, francamente, ha sido una provocación. Las movilizaciones populares, particularmente del 2019, dan cuenta de que la gente está hasta acá, de la oligarquía, de la élite, del poder, del abuso, etc. Y efectivamente, Baquedano representa, no hay ninguna duda, eso. Entonces, y hoy día se corrobora la presencia hoy día de un grupo de torturadores, de exmilitares, está Lavé, por ejemplo, está Cast. O sea, el núcleo más duro pinochetista se hace presente para defender esto precisamente por eso, porque lo que está en juego es el símbolo de la hegemonía de, no sé, 200 años, ¿no? Entonces, me parece que en esta cocina, Piñera intenta, por ejemplo, pasar por sobre la resolución del consejo este de monumentos, y dice que no, que la va a reponer. Está en discusiones, hoy día sale el señor que es técnico de esto, Brevis, diciendo que sí, que lo van a ver, que, a ver, yo creo que no van a saber qué hacer con eso, a dónde llevarla, no sé, quién va a recibir, el pobre Baquedano. Pero, lo tendrán circulando, lo llevarán a la casa de Lucía Iriart, no tengo idea, ¿qué van a hacer? Es una papa caliente. Había un señor que le gustaba la estatua que se la llevaba. Sí, se la llevaba, sí, pues le gustaba la coleccionada. De más que la recibe con los brazos abiertos en su previo. Marco, ¿qué te parece este episodio, Chef? Voy a opinar como, a ver, primero, antes de opinar como Chef, yo creo que todas las estatuas debieran estar en los museos, hagámoslo muy simple. Esto es poco práctico. Todas las estatuas los museos marcan un hombre tan europeo como tú. Es que yo creo que el arte tiene que estar en la calle, pero esto homenaje a militares de una guerra controversial, que no fueron los grandes pacificadores de la Araucanía. O sea, yo no estoy completamente convencido de que tengamos que tener estatuas de militares dando vuelta por las ciudades de nuestro país. Creo que en los museos está muy bien, cuidado, nuestra identidad, nuestra historia, pero en los museos, las calles, hay que promover, a mi juicio, otros valores. De nuevo, la dignidad de los que fueron mutilados en la plaza, la dignidad, eso sí merece una estatua. Gente que por un ideario se enfrentó a la violencia para lograr un cambio en Chile. Pero eso, y ya como Chef, yo creo que, uno, creo que es muy torpero lo que es el gobierno, pero es obvio. ¿Por qué un gobierno instala este debate? Controla la agenda en su infinita incapacidad de gobernar, de garantizar la paz, pone un tema entre medio de la agenda. Estamos ahora discutiendo de una estatua, de una estatua, estamos discutiendo, y efectivamente despertó las pasiones. A mí me parece que el gobierno pone la agenda para dividirnos en vez de unirnos. Es evidente que la solución es sacarla, es obvio. No es lo que decía Pablo con total lucidez, este es un problema, solucidémonos, sácala. ¿Quién se le va al corazón en esto? Por favor. A mí no me parece que sea un debate productivo, pero ahí como Chef, para participar de la lógica del programa, es evidente, es un asesor del presidente o el mismo hicimos presidente y dice, gran debate, ahí ganamos. De hecho, ¿quién va hoy día ahí? Va a la ultraderecha, a tratar de instalar un nuevo concepto en el debate, no nuevo, de nuevo un concepto que es el del orden. Nosotros la oposición como el desorden, y ellos como el orden, entonces ellos ordenan las cosas. Sacan la estatua para reponerla, esa es parte del caos, por eso creo que en las oposiciones, por muy separados que estemos, divididos o no lo suficientemente unidos, tenemos que ser capaces de decirle al país, mire, la solución de esta, el orden, es sacar la estatua. Punto. Y alguien me dijo hoy día, inteligentemente, astuto, me dice, uno de los que estaba hoy día, me dice, bueno, ¿y la de Allende? No, Allende ganó los votos primero. O sea, el Baquedano no ha ganado votos. No ganó votos Baquedano. Es protagonista de una guerra y de un problema en la Araucanía que más o menos conocido. Por tanto, así muy en simple, yo atiendo que en general a mí me parecen las estatuas en los museos. En general, me gustan más ahí estatuas de este tipo. O una escultura, una obra de arte, eso yo llenaría. De hecho, esta otra discusión, ese nivel de militarización de nuestra vida cotidiana, yo no la comparto. Creo que los militares deben estar en los cuarteles, con todo mi respeto, en los cuarteles donde estén que estar para prepararse para una supuesta guerra algún día. Un argumento que se escuchó, perdón, Laura, esta mañana, cuando se hizo este acto de desagravio, era que finalmente el retirar a Baquedano o toda esta revisión histórica no es otra cosa que algo que se planificó hace mucho tiempo o hace no tanto tiempo por la izquierda, ustedes, que es destruir la memoria histórica del país y finalmente cambiar los valores patrios que estarían insertos dentro de ese contexto. Bueno, dos cosas. Uno, primero concuerdo con Marco respecto a este vía crucis que estamos viviendo con el gobierno que nos lleva de estación en estación a casi un año de que termine, ¿no? A un año exactamente de que termine un vía crucis, cada día aparece algo nuevo y hoy día efectivamente se instala el debate sobre la estatua. Un debate que, insisto, el que calificó de antipatriota o patriota fue el comandante jefe y que salió después respaldado por un gobierno, por el ministro de Defensa y por un gobierno que no fue capaz de ponerle coto a su actuación y a su acto de deliberación. Para que entiendan las personas que no escuchan en casa, que lo saben seguramente los más antiguos, pero este no es un tema que ha estado con tanta claridad, no está con tanta claridad en esta constitución, muy por el contrario, en constituciones pasadas la calidad de obediencia del poder militar al civil era declarado manifiestamente tanto en la constitución del 25 como en la reforma que se hizo en el año 71 respecto de la constitución del 25. Y yo siento que, de nuevo, es necesario replantearse la posibilidad de remirar. Marcó Lucho Mariano Rendón el otro día, lo habló, parece que estuvo acá contigo acerca de la necesidad de debatir respecto del rol de las Fuerzas Armadas. Van a seguir llamándose así, vamos a hablar de defensa nacional, de seguridad, vamos a terminar con este concepto de securitización que se habla internacionalmente, este llamado, esta permanente presencia de los militares en todo tipo de actividades.